Hola, buenas tardes, buena tarda. Arrachadeon. Estamos en el directo, a punto de empezar, a puntito de empezar el directo de SOM Salud Mental 360. En la pregunta al experto, vamos a esperar mientras se va conectando la gente. Estamos aquí en Esplugas, en el hospital de San Joan de Déu, desde donde estamos haciendo este directo. Y veo que se nos va uniendo. Arrachadeon. ¿Qué tal, Arrachadeon? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí. Qué bien verte por aquí. Y qué bien verte por aquí también. En esta pregunta al experto, que estamos ya en directo, se va conectando la gente. Vamos a dar unos minutitos. Veo que va subiendo rápidamente la gente conectada. Bueno, yo empezaré, mientras se van conectando, yo empezaré por presentar a Quique y por justificar por qué es un experto tan pertinente para esta sesión. Porque Quique aúna estas dos vertientes, como experto en salud mental, en trastornos de la conducta alimentaria, también en conducta suicida. Estuvo aquí trabajando en la unidad de conducta suicida del hospital. Y tiene pues todo un bagaje como experto en salud mental y sobre todo adolescentes. Por el otro lado, es experto en redes sociales, porque también es divulgador y crítico y activista sobre la diversidad en general. Diversidad de género, diversidad sexual, diversidad en cuanto a imagen corporal. Y por eso, pues bueno, lo hemos invitado. Yo lo acompañaré. Yo le haré las preguntas. Dejaré que hable él, porque es el que sabe. Y bueno, decir que es psicólogo sanitario y que es responsable del departamento de orientación y atención a la diversidad de un centro educativo de Donosti, que es de donde es y donde reside. Y además tiene consulta propia y bueno, y la faceta como divulgador, que si consultáis su perfil, veréis que tiene muchísimos seguidores. Bueno, y como tenemos el tiempo súper justo, no me voy a enrollar, porque creo que es más interesante lo que puede decir. Bueno, me voy a presentar yo, que no me he presentado. Yo soy Ana Sintes y soy psicóloga clínica del Hospital de San Joan de Deo, del Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil. Y así que ya no me enrollo más, porque creo que lo tenéis que escuchar a él. Nos están haciendo muchas preguntas, nos han hecho muchísimas preguntas. Y la sesión va dedicada a cómo impactan las redes sociales en la autoestima. Así que hablaremos de todos estos temas. Empezaré por una de las primeras preguntas que nos han hecho. Antes de nada quería decir que nos han hecho muchísimas preguntas. Van a quedar contestadas a partir del 13 de junio. Van a quedar colgadas en la página web las respuestas a las preguntas que hagamos ahora y también a otras preguntas que no nos dé tiempo a contestar. Y además estará este directo colgado, grabado en la página web de SOM. Bueno, pues sin más preámbulo. Quique, Arrachaldeón, muchas gracias. Es que recasco por aceptar nuestra invitación. Y una de las preguntas que nos hacen, la primera, es ¿qué puede significar para un adolescente tener una imagen negativa de sí mismo, del mismo y tener una baja autoestima? ¿En qué le puede aceptar? Pues mira, yo creo que antes de contestarte, creo que es importantísimo que definamos bien qué es ser adolescente o qué implica eso, ¿no? Yo creo que en la adolescencia se producen cambios muy significativos a nivel de desarrollo. Se producen cambios neurofisiológicos, cognitivos, emocionales, relacionales y que suponen como un salto cualitativo en el desarrollo, ¿no? Entonces la adolescencia es esto, es este salto crítico y el adolescente tiene el reto de integrar todos esos cambios. Por tanto, llamaríamos autoconcepto a esa resultante cognitiva a la idea, al resultado como idea de sí mismo y autoestima al sentir, al resultado emocional de esa integración. Claro, son tantos cambios que es muy fácil que en esa integración pues se produzcan algunas dificultades, ¿no? Y de esa manera diríamos que la autoestima, el autoconcepto en ocasiones pueden generar escenarios complicados. Afectan porque cuando un adolescente tiene dificultades para integrar uno u otro elemento, eso altera otras dimensiones de su persona. Puede alterar su capacidad de socialización, su capacidad de regular emociones, puede eso manifestarse con conductas de riesgo y por tanto esa interacción que además es como muy circular, ¿no? Porque la autoestima y el autoconcepto tienen esta relación circular. Es como que las ideas van a afectar a los afectos y los afectos también van a afectar a las ideas. Por tanto, es crucial en un adolescente el desarrollo de autoestima y autoconcepto entendida como la integración de todos esos cambios. Muy bien, claro, y además que están formando su identidad, ¿no? Que forma parte del autoconcepto de la identidad, pues está claro que afectará a muchas facetas, ¿no? Efectivamente. Y centrándonos en concreto en el tema, ¿cómo impactan las redes sociales a la autoestima y a la autoimagen? Pues las redes sociales tienen una influencia. Sí que es cierto que las investigaciones están mostrando que existe una relación entre el uso frecuente de las redes sociales y el cómo construimos nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. A veces sí que es verdad que estamos en un momento, no sé, Ana, si tú compartes conmigo, como de titulares, así como grandilocuentes, ¿no? Y también alarmistas y muchas familias también, yo creo que están en ese estado emocional, ¿no? De alerta, de miedo, de tensión. Es cierto que existe una relación. Muchas familias dicen, pero a ver, si medios, medios de comunicación, ha habido siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos tanto de redes sociales cuando siempre ha habido medios de comunicación, con revistas, ¿no? ¿Por qué las redes sociales como un medio específico? Claro, es un medio específico porque las redes sociales nos colocan dos escenarios que antes no teníamos, ¿no? Las redes sociales hacen que exista un nuevo número de referentes que antes no había. Antes los referentes estaban en las revistas, eran actores, eran cantantes, eran futbolistas y ahora también están los influencers, los tiktokers, los streamers y estos últimos establecen una relación muchísimo más estrecha con los adolescentes. Ahí hay una vinculación muy significativa a través del medio de las redes sociales que antes no se producía en la televisión y, por tanto, en esa necesidad de identificación que tienen los adolescentes para poder también ir ellos poco a poco autodefiniéndose, bueno, pues se activan muchos procesos, ¿no? En esas relaciones más estrechas. Y es que, además, las redes sociales son un nuevo medio de interconexión entre iguales. Antes en la televisión no ejercía esa función, pero ahora las redes sociales sí y son centrales en las vidas de los adolescentes. Claro. Ahí está la gran diferencia. Será más fácil identificarse con un influencer que tienes en el móvil, ¿no? Que quizá con un Cindy Crawford en una revista, ¿no? Para poner uno. Es como más fácil identificarse y compararse, ¿no? Con alguien que lo tienes ahí como un amigo casi, ¿no? Exacto. Bueno, bueno, bueno. Y para ayudar a los hijos, también nos han preguntado mucho familias, padres y madres, ¿de qué consejos podrías dar para ayudar a sus hijos a aceptar el cuerpo tal y como es? ¿Qué recomendaciones nos darías? Esta pregunta me encanta porque la hacen un montón de familias y siempre nos imaginamos que la respuesta que voy a dar va de pautas para que ellos puedan aceptar, ¿no? Pero yo siempre lanzo la pregunta de vuelta y siempre planteo, ¿nosotros qué tipo de relación establecemos como adultos con nuestros propios cuerpos? Es que muchas investigaciones también señalan que existe una relación muy significativa entre la relación que establecemos los adultos con nuestros cuerpos y la que construyen los adolescentes con los suyos. Y creo que no nos damos cuenta porque no tenemos conciencia suficiente, pero todos y todas estamos totalmente dentro de una cultura de dieta, una cultura de la presión estética. tenemos unas creencias aprendidas en relación al deporte, a los cuerpos, a la belleza, a la comida, que están impactando de forma muy importante. Cuando tú dices, oye, yo quiero que mi hija acepte su cuerpo, pero después digo en alto, oye, que llega el verano, que me tengo que poner a dieta, a ver qué dieta milagro encuentro, que yo no puedo ir a la playa así. O tengo una nevera llena de yogures cero cero, ¿no? Por ejemplo, que esto ha sido también como esta era de todo light, todo light y rosa, por supuesto, ¿no? Porque ahí también hay como una cosa muy machista también en todo esto, ¿no? La belleza siempre ha presionado mucho más desde la perspectiva de género a las mujeres que a los hombres, y ha ido muy dirigida también a ese público, y claro, pues esto tiene un impacto enorme. Entonces yo siempre lazo esta pregunta. Nosotros como padres, como madres, revisemos qué relación tenemos con nuestro cuerpo. Porque si no, vamos a estar perpetuando narrativas que, digamos, que siguen manteniendo esas dinámicas en las que después se construye una mala relación con el cuerpo, con la comida y con la estética. Correcto. Y cuando conversamos con ellos, es importante también si nos transmiten, ¿no?, o al padre o la madre algún comentario, conversar o a la hora de hablar o de hacer comentario respecto a otras personas, imagino que también les debe influir mucho, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muchas veces hacemos comentarios al aire y no nos damos cuenta, ¿no? Y esto lo escuchan y por simple exposición ahí se produce un aprendizaje, que después también integran. Creo que es muy importante, más allá de la revisión propia, abrir espacios de comunicación. Y esto lo repito todo el rato, ¿no? Con ellos. Y que puedan expresar sus preocupaciones. No es tanto ser perfecto como padre, ¿no? Y ahora ya tengo que ser el abanderado de la aceptación corporal. No hace falta. Pero el poder tener revisada cuál es mi relación con el cuerpo, el poder hablar con naturalidad y el no sentirme incómoda, incómodo, en ese tipo de diálogos con ellos, pues puede propiciar que ellos puedan ir construyendo pues una relación con sus propios cuerpos de mayor aceptación. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, da mucho que pensar. Nos tenemos que plantear muchas cosas también los adultos, ¿verdad? Creo que sí. Otra de las preguntas que también afloran entre las preguntas recibidas es la comparación que establecen los adolescentes y los jóvenes con personas que no son reales. Nos dicen que no son reales. Bueno, yo ahí tengo... Para mí son reales, aunque sean virtuales, ¿no? Son reales. ¿Verdad que sí? Dice, ¿cómo podemos concienciarnos de que no son reales, no? Pero, bueno, no sé... Sí, sí. Bueno, yo creo que por lo que te digo, ¿no? Porque muchas de las preguntas se lanzan desde el miedo. Y ese miedo muchas veces despierta en las familias un instinto de sobreprotección sobre los adolescentes que, bueno, hay que revisar también. Yo creo que la comparación es inevitable y necesaria para los adolescentes. Necesitan compararse. En ese proceso de autodefinición, de construcción de la identidad propia del que hablabas tú, la comparación juega un papel importante y no debe ser eliminado de la ecuación. Necesitan compararse con referentes y con sus iguales. Y yo creo que, de nuevo, ¿no? A esta pregunta yo le lanzaría la respuesta de oye, ¿y qué tal si antes de plantearme cómo evitar que se comparen con referentes? No, ¿qué tal si yo hago el esfuerzo también de acercarme? A los referentes y a las referentes que consumen mis hijos e hijas. Porque muchas veces nos vamos como al final de la pantalla del juego, ¿no? A la última pantalla del videojuego. Y entonces no nos lo podemos pasar porque hay que hacer el juego entero. Quizá antes de empezar a pensar cómo cuestionar lo que consumen tenemos que conocer de verdad por qué lo consumen, para qué lo consumen y qué dice de mis hijos e hijas lo que están consumiendo. Sin juicio. El entender de verdad desde la curiosidad, ¿no? ¿Cuáles son los referentes y por qué? Eso nos puede acercar muchísimo y, de nuevo, puede abrir conversaciones muy necesarias en las familias, a veces incómodas, porque ahí también a veces se produce un choque con las propias expectativas que podemos tener como padres y madres con respecto a nuestros hijos, ¿no? Ostras, que yo le he dado este tipo de educación y aquí me encuentro con que mi hijo pues estaba construyéndose en esta línea y esto choca con lo que yo pensaba. Bueno, son conversaciones incómodas, pero necesarias. Y creo que es más desde ahí, desde permitir que se comparen, pero entrar en su mundo y no tanto colocarnos en evitar, en prohibir, ¿no? Sí, sí, sí. No sé cómo lo ves tú. Bueno, sí, sí, sí. Claro, prohibir en psicología es un concepto que nunca nos ha gustado, ¿no? Hay pocos psicólogos que actualmente nos guste el término prohibir, pero sí que es cierto que alrededor de las redes sociales ahora mismo se están planteando, muchos padres y madres, que se debería prohibir, ¿no? Y bueno, sí, sí, es un tema polémico, ¿eh? Y que sucede mucha polémica. Sí, sí. Y también hay padres y madres que dicen, no, es que yo no tengo por qué hacerme una cuenta de Instagram para ver lo que hace mi hijo en Instagram, ¿no? Y bueno, te quedas con la duda de, yo sé que lo haría, pero hay algunos que les da mucha pereza o que quizá miedo, miedo de lo que van a ver, ¿no? Pero bueno, en fin, es complicado. Mira, nos hacen preguntas también sobre el tema más alimentario, más centrado en los trastornos de la conducta alimentaria. Nos dicen, ¿por qué comer bien, hacer deporte y estar guapa o guapo? Si no, puede ser algo positivo también, que por qué a veces demonizamos, ¿no? El cuidarse. También me encanta esta pregunta, porque es típica, ¿no? Y además creo que es típica cuando todo el activismo y todo, yo creo que toda la pedagogía que se está haciendo actualmente, cuestionando esa cultura de dieta, que es como muy gordofóbica, genera resistencias a veces, ¿no? En algunas personas y a veces hacemos desde ahí ese comentario, ojo, es que ahora ya no puedo querer adelgazar, ya no puedo quedarme guapa, ya no quiero... Sí, pues esto yo creo que muchas veces responde, bueno, pues a una resistencia de algo que está ahora muy al día. Todo lo contrario, o sea, el presupuesto que es perfectamente compatible, ¿no? Y aquí la clave está en la flexibilidad, en la flexibilidad con la que planteamos esto. Muchas veces entendemos el comer bien como restringir, adelgazar, ponernos a una dieta... Claro, comer bien no será más comer nutritivo, comer de todo, comer con flexibilidad, permitirnos también espacio al disfrute, al placer, a la celebración, a la connotación social que tiene también la alimentación en nuestra cultura. Quizá comer bien tiene más que ver con esto, pero tiene este tinte de cultura de dieta, ¿no? Lo mismo hacer deporte, hacer deporte es fantástico. No habrá psicólogo que no quiera promover hábitos saludables en esa línea. Pero cuidado porque en el mundo del fitness, en el mundo del deporte, en ciertos nichos de ese mundo, se ha incentivado muchas veces un deporte que no tiene en cuenta a la persona que hace el deporte, o a las condiciones físicas de esa persona, o a la energía, o al tiempo disponible de esa persona, ¿no? Entonces, ahí también hay una revisión. Y si hacemos deporte y si movemos el cuerpo haciendo una actividad que nos gusta, que está ajustada a quienes somos, a lo que necesitamos, a nuestra disponibilidad, quizá tener una rutina de cinco días a la semana, y lo tengo que hacer porque me lo he propuesto, independientemente de si estoy agotada, pues quizá ese deporte, el hacer ese deporte no sea tan sano, ¿no? Lo mismo con la estética. La estética es genial. Nos permite también autodefinirnos, también autoexplorarnos, y de hecho despierta muchas conductas de autocuidado. Pero si la estética se convierte en eso que necesito de forma rígida, que es lo contrario, flexibilidad, para yo poderme sentir segura, seguro, entonces sí que estamos hablando de una relación más problemática con lo estético. Y todo depende desde dónde lo hacemos y qué significa para nosotros y para nosotras. Claro. Un poco la función psicológica que cumple esa conducta, ¿no? Quique, nos tirábamos de los pelos pospandemia cuando veíamos las adolescentes haciendo vídeos de fitness a solas en su habitación. En ese momento solo lo podían hacer así, pero claro, la adolescencia es el momento de socializar y siempre es mucho mejor hacer deporte en compañía, socializando, ¿no? Y comer también, pensamos, los adolescentes, la ilusión que les hace salir a la pizzería con los amigos por primera vez. Salir de cena por primera vez, ¿no? Tiene que hacer ilusión. Es algo que es propio de los adultos, quedar para cenar y que se tienen que sentir contentos de poder hacer esto, ¿no? Y cuando los ves que no quieren salir a cenar porque están restringiendo es cuando identificamos desde la clínica un problema, ¿no? Ahí o el abuso de cosmética con sustancias para pieles maduras en las adolescentes de ahora o preadolescentes incluso, ¿verdad? Bueno, 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 muy interesante. Y también nos preguntan, a ver, sí, muchas familias también preguntan cómo detectar, en esta línea de lo que estábamos hablando, cómo pueden detectar si su hijo o hija está obsesionado por la imagen y el culto a la belleza, y cómo detectar si esto empieza a ser un problema. Porque, claro, es verdad que la adolescencia es el momento en el que uno se mira a su cuerpo, tiene una cierta insatisfacción corporal, es propio de la adolescencia siempre, ¿no? Tener un poco de insatisfacción. ¿Cómo podemos ver cuando esta ligera insatisfacción ya cruza una línea roja y ya es una obsesión? Tú has señalado algunos de los indicadores. Yo creo que precisamente, como tú decías, ¿no? Cuando el tipo de relación que establezco con el cuerpo, con la comida, con el deporte, es rígido, eso se manifiesta en conductas. Por ejemplo, en el ámbito de la imagen corporal, indicadores habituales suelen ser dejar de hacer cosas por mi cuerpo. El no querer hacer. O cuando externalizo, expreso el diálogo interno que yo tengo en relación a mi cuerpo, ver que es muy autocrítico, ver que es muy negativo, de forma muy significativa. O cuando aspectos de la imagen corporal alteran totalmente la capacidad de regular las emociones, la gestión emocional. O generan estados emocionales muy desagradables y muy difíciles de gestionar. En el ámbito de la conducta alimentaria, de la alimentación propiamente dicha, bueno, pues ahí veríamos que se despiertan muchas veces restricciones, sentimientos de culpa muy importantes por comer ciertos alimentos, probablemente, muy frecuentemente alimentos que desde la cultura de dieta nos han dicho que son alimentos, estos que lo llevan guarro, ¿no? ¿Cuánto guarraba que te comes esto? Grasos, muchas veces también estamos ahí muy condicionados por la cultura de dieta. También cuando intentamos establecer control o intentamos gestionar nuestras emociones a través de la comida y ese es nuestro único recurso para hacer esa gestión, puede ser también un indicador importante. Y en el ámbito del ejercicio físico, de la actividad física, pues cuando el patrón es muy rígido, ¿no? O cuando el único motor que nos mueve a hacer deporte es moldear el propio cuerpo, es adelgazar o es hacernos fuertes. Aquí también hay como un condicionante de género clarísimo que nos hace ver que la presión estética tiene una diferencia de género clara. Entonces, aquí yo creo que estarían los indicadores. No sé si Ana, si tú, que también estás en el contexto más clínico, ¿podrías añadir alguno o crees que con esto ya tendríamos? Bueno, yo creo que sí, que es una cuestión de frecuencia, de intensidad, de la funcionalidad que cumple la conducta, ¿no? Sí, sí, lo has expresado muy bien. Bueno, y cuando ves que además está sufriendo y lo está pasando mal, si no hace deporte, ese día lo pasa muy mal, es que esa conducta está como muy ritualizada, ¿no? Que necesita hacer el deporte para calmarse, ¿no? O cuando hace, pues lo que tú decías, realiza una comida emocional, ¿no? Cuando está muy triste, pues se pasa la tristeza o el aburrimiento. Sí, sí. Bueno, muy interesante. Otra de las preguntas que también nos hacen en el chat es sobre la presión social que tenemos todos, no solo los adolescentes, pero bueno, los adolescentes mucho, por mostrarnos siempre felices, por mostrar que siempre todo está bien, ¿no? Como que, ¿cómo influye esta presión un poco que se ha llamado como el Mr. Wonderfulismo, ¿no? Un poco Disney, ¿no? La vida perfecta. Siempre más, Frank, ¿cómo puede influir esto en los adolescentes? Pues mucha investigación, ¿eh? Nos muestra también que estar siempre buscando ese perfeccionismo emocional se relaciona con, precisamente, dificultades de regulación emocional, que a su vez están en la base de muchos trastornos mentales. Son, digamos, correlacionan mucho con esos trastornos mentales y realmente es que tenemos una cultura que ha promovido durante muchos años esto, ¿eh? Todo es cuestión de actitud, si quieres puedes, espabila, sonrear a la vida. De hecho, desafortunadamente, también yo veo a veces compañeros de profesión, ¿no? Que hasta incluso pueden promover estas ideas y que realmente tenemos muy claro que afectan negativamente a todas las personas que afectan a la regulación emocional y especialmente en población clínica tiene un impacto muy negativo para personas que están atravesando problemas de salud mental. Por tanto, yo aprovecho la pregunta también para reivindicar la tristeza, el enfado, la rabia, ¿no? Todas las emociones y también las desagradables porque las emociones las tenemos que experimentar, las tenemos que transitar. Esto es como para pasar de una orilla del río a la otra. Hay que mojarse, hay que pasar. Y esto yo creo que en las redes sociales se produce algo como muy significativo, ¿verdad? O sea, queremos mostraros la parte bonita. Bueno, y se promueve como mucho el bienestar emocional, ¿no? Todo es para estar bien, el bienestar y muy poco la tolerancia al malestar cuando en realidad es que el malestar es inherente, ¿no? Y en la adolescencia que están cambiando y que tienen tantos retos, tantas adversidades, tantos challenges, ¿no? Tolerar el malestar realmente es importante, ¿no? Y bueno, estamos ahí demasiado enfocados en buscar la técnica para cuando me siento triste hacer esto, cuando estoy ansioso lo otro, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues, bueno, aprender a aceptar sin juzgar las emociones cuesta, cuesta muchísimo. Bueno, también, a ver, ¿cuántas preguntas? Seguro que no nos va a dar tiempo a contestarlas todas, las tendremos por escrito. Bueno, también nos escribe una madre que dice que tiene una hija con un trastorno de la conducta alimentaria y si debe prohibir que se conecte porque ha visto que consulta muchas cuentas que promueven los trastornos de la conducta alimentaria y dice lo que hablábamos antes, ¿no, Quique? La prohibición, ¿le debo prohibir? Mira, hay mucha investigación también al respecto. Sí que es cierto que ciertos contenidos pueden tener un impacto negativo con los síntomas del trastorno de la conducta alimentaria en personas que tienen el diagnóstico. Yo creo que, de nuevo, ¿no? Estamos en el mismo escenario. Prohibir normalmente impacta negativamente en el vínculo entre los adolescentes y las familias. Creo que es mucho más interesante el poder también ofrecerle alternativas. Las redes sociales, afortunadamente, cada vez están más llenas de personas que están poniéndole la mirada crítica, personas que están haciendo un activismo contra todo este movimiento fitness, ¿no? Y que quieren poner sobre la mesa la importancia de cuidar nuestra relación con la comida, con el cuerpo. Yo os dejaremos el 13 de junio por escrito cuentas que yo considero que pueden ser favorecedoras de una buena relación con el cuerpo, con la comida. Yo creo que es una forma mucho más inteligente de actuar porque a mi hija y a mi hijo le estaré dando el antídoto, ¿no? Una forma de amortiguar el impacto negativo que pueden tener ciertos contenidos. De acuerdo. Claro, para un padre y una madre, ¿cómo puede identificar si un divulgador es un profesional y es una cuenta que, digamos, le va a ayudar a cuestionarse todo esto, ¿no? Como un poco crítico y tal. ¿Cómo se puede diferenciar de un divulgador que no es profesional y que quizá no le está dando el mensaje correcto? Pues es difícil. Esto te lo digo. Es difícil, porque sí, y cada vez hay más cuentas, ¿no? Y aquí yo creo que hay un gran problema. Muchos influencers, muchos coaches, muchos profesionales de la actividad física hacen de psicólogos, de nutricionistas. Entonces, creo que hay que diferenciar muy bien, ¿no? Lo que es un influencer o lo que puede ser el testimonio de una persona que ha atravesado un trastorno de la conducta alimentaria, que yo siempre ahí digo, oye, el testimonio es la vivencia real y esta no la vamos a cuestionar. Pero ojo con sustituir testimonios con lo que es una pauta de un profesional cualificado. Y habitualmente, los que somos psicólogos, sanitarios, especialistas en diversos temas, lo solemos poner bien clarito en la introducción del perfil, ¿no? Entonces, fijaos por qué el que tiene que esconder no pone. Y normalmente, como se genera un poco esta dinámica en las redes, quienes son profesionales y divulgan, normalmente psicólogo, divulgador... Ahí lo veis. Muy bien. Sí, es muy útil porque realmente hay todo tipo de cuentas. Algunas, además, son de pago, te llevan a plataformas para que te apuntes a cursos. Supongo que el tema este también, cuando te piden dinero, es que mal asunto, ¿no? Muy mal asunto. Yo imagino que la divulgación y el activismo se realizan de forma altruista, ¿no? En principio... Totalmente. Por supuesto. Por supuesto. Debería serlo, al menos. Y hay muchísimas cuentas que están haciendo una divulgación de muchísima calidad gratis. Muy bien. Nos han preguntado también, tenemos un par de minutos, y nos han preguntado sobre cómo afectan los filtros. Los filtros... Yo ahora mismo tengo un arco aquí delante con una luz, ¿no? Que me está reflejando un poco en las gafas. Y bueno, hace que me vea un poco más iluminada, un poco más guapa. Pero es que realmente los adolescentes utilizan lo que vemos, el móvil, como si fuera un espejo. Pero un espejo que te devuelve una imagen que puede estar muy modificada. ¿Cómo afecta todo esto a la imagen y a la autoestima? Pues de nuevo hay mucha investigación que está poniendo sobre la mesa esta relación entre el uso inadecuado y frecuente de filtros y el impacto que tiene en la imagen corporal y también en el aislamiento social. Porque algo que se puede producir muy fácilmente es que después tengamos miedo de que nos vean con nuestra imagen corporal, con nuestra figura corporal real, analógica, ¿no? Porque hemos estado promoviendo mucho esta imagen distorsionada de nosotros y nosotras. Los filtros funcionan como normas estéticas digitales y son medidores de lo bellos o no bellos que somos. En la medida en la que más me acerco a esta norma digital de lo que es bello, más guapa soy, más guapo soy. En la medida en la que yo me distancio de la propuesta del filtro, que funciona como norma de belleza, más fea soy. Y por tanto se va generando una presión para acercarme a esa belleza digital. Es un mundo lo de los filtros. Guau, me parece apasionante, ¿no? También nos han preguntado, no sé si quizá no tenemos mucho tiempo, pero sobre el bullying, el ciberbullying, el bullying en las redes. Quizá podríamos acabar haciendo una pincelada sobre el tema. Claro, claro que sí. Bueno, el ciberacoso es un tema también que está a la orden del día. Afortunadamente, cada vez hay mayor conciencia sobre el impacto que tiene el ciberacoso. Lo que lo diferencia del acoso, entre otras cosas, es que sucede 24 o 7, todo el día, los chavales van con el móvil, el acoso continúa después de las aulas. Es muy importante que si las personas que están ofreciendo conductas de acoso son del contexto escolar, notifiquemos a los colegios. Todos los colegios, en la mayoría de los territorios, cuentan con protocolos de actuación frente al acoso y el ciberacoso. Y en ese sentido se activan medidas pedagógicas, correctoras, notifica la inspección educativa, hay todo un movimiento. Y por otro lado están los movimientos legales, las acciones legales, que también es importante que pongamos en marcha y para eso es súper importante tener evidencias. Si veis algo en redes, captura de pantalla. Muy bien. Bueno, Kike, yo seguiría mucho rato más hablando contigo. Y tenemos muchísimas preguntas, pero nos han dicho media hora y es media hora. Recordar, bueno, darte muchísimas gracias, Esquerrecasco, por tu tiempo, por tu dedicación. Espero que vengas algún día por Barcelona y nos podamos saludar en persona. Está pendiente, Ana. Y bueno, decirle a todos los que han estado conectados que a partir del 13 de junio estará colgado en la web del SON360 y estarán las preguntas que no nos ha dado tiempo a contestar, también estarán respondidas por escrito y que pueden seguir enviando preguntas porque las iremos agrupando y contestando. Y bueno, sin más, pues te agradezco muchísimo esta pregunta al experto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Ana, por contar conmigo. El nuestro, Kike. Y nos vemos muy pronto. Un beso. Un beso. Adiós. Mucho más. Adiós. Adiós. Adiós.